Hola a todos y bienvenidos, soy Canario0896 y en el día de hoy os traigo el nuevo episodio de Fight Night Afraid Security Breach. Lo habíamos dejado por aquí ya listos para reponer, ya después de enfrentarnos a los monticos y sus garras para instalarle las nuevas mejoras a Freddy. Pero antes de continuar quisiera desear a todos los que estéis aquí unas felices fiestas y que os estéis pasándolo en grande. Sin más, vamos a continuar. Tenemos que ponerle las cosas nuevas a Freddy. Y como sabéis, aquí hay un pequeño problema ya. Bienvenidos a Parts and Service. Por favor, seleccione tu procedura deseada. Preparando el procedura libre, podrás entrar en el cilindro protegido. Vamos a empezar por abrir el cilindro de brazo. Abri el chasis de brazo. Pursa para abrir el chasis de brazo. Perdona si veis el ratón. No deberíais verlo porque yo estoy usando mando. Desconecte los cables coloridos para eliminar el viejo brazo. Es importante que sepas el patrón correcto. Vale. Vale. Ahora ponemos la nueva armadura en el cilindro de brazo. Ahora ponemos la nueva armadura en el cilindro de brazo. Ahora ponemos la nueva armadura en el cilindro del cilindro. Se cae la garra de la chasis. Recordad que yo aquí estoy usando un mato de play en vez de una de equipos. No, pero por interpreta que es el equipo. Reconecte los cables coloridos. ¡Joder! Se me olvida que... Apareció el botón de darle al cuadro. Voy a hacer la conversación. De hacer su conversación. Y luego darle al botón. Joder. Perdona si va de uno. Se recibió el rostillo de ahora. No lo hago posta. Simplemente que... No me acuerdo que hay que esperar que termine de hablar. Para encontrarle la cosa. Próximo de la protección. Preparo para la procedura de upgrade. Mena, con lo bien que lo hice. Además esto creo que cambia. Así que déjale a todo dios. Vamos a empezar por abrir la cilindro de brazo. Vamos a empezar por abrir la cilindro de brazo. Disconnecte los cables coloridos para eliminar el viejo de brazo. Esto cabe ya. Quiero recordar. Great. Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Great job. Now close the casing. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Well done. No need to perform the procedure on the other arm. El auto assist ha hecho para ti. Me da mal. Están chulos, ¿eh? Las garras. Vamos a ver qué habrá esto. Vamos a darle al ordenador y vamos a terminar la mejora. Usa las garras de Monty para abrir puertas especiales por todo el Pixabless. Con esto ya podemos ver la señal de Monty. Las garras son diferentes. ¿Dónde obtuviste estas partes? Me gustaría no decir. No me calles. Ahora debería ser capaz de romper las puertas de ciclón alrededor del edificio. Como que Monty hace. Exactamente como lo que hizo. Mierda. Este otra vez. Se ha pasado tu cama. Se ha pasado tu cama. Se ha pasado tu cama. Mira como te pegas, que cabrón. Por favor. Quieres darle al botón del asesor. Y esconderte dentro. Se ha poned elTFKr2 La cajera a... Pero ¿que? Hay. Habia uno antes, ¿verdad? Habia uno ahí fuera. Dios. Estoy fatal. La concha... La concha... Me cago en... ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué joder! Siempre aparece este tío cuando hace esto. Y si hace lo de chica, también hace esto. ¡Joder! Tengo que hacer esto de nuevo. ¿No hay un punto de control ahí, por casualidad? ¡Maldita sea! A pasar miedo otra vez con lo de Monty. Ay, perdona que... ¡Correcto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga el brazo otra vez! ¡Vamos! 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 Vale, ahora nos metemos. Nos vemos por aquí. Y ya está. Estoy muy feliz de que lo hiciste a la estación de rechazo, Gregory. Ahora que he sido upgradeado, debería ser capaz de acceder la ruta Roxy. No he estado allí durante mucho tiempo. Pero quizás puedas encontrar algunas claves sobre cómo lidiar con Roxy mientras estás allí. Bien, aquí el juego te hizo automáticamente. Oye, ya puedes ir a esa zona, pero que sepas que si ves las vallas de Monty, puedes ser allí. Usa Freddy y a lo mejor consigues mejoras adicionales. Como la duración de la batería de Freddy o cualquier otra cosa. Así que sin más, vamos a darle cañita. ¿Esto significa el fin de Monty? Bueno. Desapareció el cuerpo, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Qué teníamos que hacer? Ir por aquí. De misiones ahora es descubre cómo tener a Roxy. Con el primer día, roxy y Reykui. O cómo desactivar a chicas. Recordad que Roxy tiene los ojos mejores que les permite ver más allá, por lo tanto, más allá de las paredes. Por lo tanto, nos podría venir bien para coger cosas. Y chicas, lo que nos da es el megáfono que tiene en la garganta, en el pico. que también nos permite activar otras cosas, abrir otras verjas y afecta a algunos bichos, a algunos bots de seguridad. Y tenemos que usar el pase de fiesta, pase de flapa, para conseguir otro objeto como este, con lo cual podríamos pelear a los animatrónicos. Vamos a entrar aquí para que Freddy llegue aquí y vamos a ir con él más o menos. Vamos a hacer que cargue la zona, son las 5, a las 6 es cuando abre esto, otra vez. Así que cuidadito, porque estamos cerquita. O sea que esta estaba por aquí, la verdad se ha dicho. Véense. Vale, ¿qué zonas con la señal de Monty vimos? Creo que una de ellas era aquí. Si recordáis al principio, principio de la serie, pues aquí íbamos con Freddy, dentro de Freddy, solo puede entrar él y los estafos. Y si veníamos por aquí, yo no recuerdo, había una de estas. Freddy automáticamente hace esto y podemos pasar por aquí. Recuerda que Freddy gasta batería. Así que hay que tener cuidadito con él. Vale, esta zona, que te enseñan ya que tienes esto para iluminar, ¿qué hay? Hay un regalo nada más, creo, ¿no? Sí. ¿Y qué te daba este regalo? Ahora mismo no tengo los recuerdos, pero todo dado, es importante. Eh, una resigua importante mis nadices. Prefiero otra cosa, cabrones. Pues mira, no hay nada más. Vamos a seguir con Freddy, porque no sé si los dos actúan agresivos contra mí. Esto es de limpieza, o al menos que avisa. Disculpen las molestias, nosotros seguimos por nuestro camino. Igualmente por aquí hay un puesto de recarga, que recordad, donde Freddy nos llevó a cuidarnos. Aguates residuales. Si, venimos por aquí. Vamos a salir un momentito, para que lo vea ahí. Vale, si veis, aquí no podemos, no permiten el paso a chica. ¿Pero por qué? Porque la verja de subida tiene esto. Esto solo se desactiva con lo de chica. Por desgracia, con la garra de Monty no podemos abrir esta verja. Así que hay que tener cuidadito. Hay que conseguir también lo de chica. Lo que pasa es que hay que estar más atentos a las cosas. Mira, aquí hay algo de Monty, pero una cosa abajo... Recuerdo que Freddy me llevó, vine por aquí con él, y dice... Ah, esto es de Roxy, ¿no? ¿Para ir a la zona de Roxy? ¿O no? Ah, sí. Ves, vino de aquí, me dijo, estás malo, toma. Y después íbamos por allí. Creo. Creo que sí tengo constancia. Igualmente, vamos a continuar nosotros a pie, para no gastarle toda la batería a Freddy. Vamos a ir con la linterna lo máximo posible, porque aquí no veo un carajo. Y con Freddy podemos abrir eso ya, pero primero voy a ir un momento aquí, a ver qué hay. Y tener cuidado. Hay que tener sumo cuidado. Aquí todavía están los bots. Me ha cargado algo, ¿por qué? Ah, está cargando zonas. Aquí los bots están, por algún motivo están así, con este. Y sigue sin saber por qué. Seguimos sin saber por qué, pero... ¡Eh! Había un regalo y yo no lo he visto, joder. Qué grande que soy. Vamos a abrirlo. Peluche Foxy, Shenzhen... Eh, esto no, yo quiero los otros. Que Freddy venga aquí. Nos subimos en él. Usamos la garra de Monty. Y entramos por aquí. Vais viendo cómo está la cosa. Ahora, aquí no hay nada más. Que esta zona. Vamos a coger el regalo. Y duda de sol. No, no hay nada más. ¿Todo esto es decodación o es de la naturaleza en sí? Cuando te dan esto y no tienes ni idea de qué hacer. Por la parte de atrás tampoco hay gran cosa. De hecho no puedes ni actuar. Así que por mi parte, por aquí está completado. Vamos Freddy. Ven conmigo. Con las garras de Monty ya tenemos acceso a muchas más zonas. Para conseguir más cosas, básicamente. Así que... Puede que los vídeos se larguen un poco más. O que me centré más en explodantes que... Uy, qué susto. Pensaba que era... Es que los spams de Freddy es que son... Son una cosa, eh. Son una cosa seria. El spam lo que prefiero es que respawnea Freddy. Es que aparece en otro sitio. ¿Ves? Ahora aparece encima mía. ¿Y por qué? Si yo estoy subiendo. Esa es la gracia. Vale, aquí... ¡Qué susto! ¡Joder! Me está asustando. Vale, vale. Esta es otra zona. Como pudiste ver, si Freddy está del otro lado... Pues él abre. Tranquilamente él solo. Abre la cosa esta. El tema es... Que... Aquí no hay nada para coger. Justamente. Pero aquí hay alguna zona. De nuevo, de monte. Si me acerco yo a la puerta, él... La rompe ya. Así que sin problema. Estante muy cerca de mi Freddy, porque aquí hay... Secretitos, eh. Aquí hay secretos. Vamos a ver... Una parte del edificio está derrumbado. No puedo entrar aquí. Si puedo venir por aquí. A ver, por aquí. Eh. Me quedé atascado. Por casualidad. No me digas eso. Ah. Qué susto. Vale. Esto parece una fábrica. Esto parece más bien una fábrica. De... De bots. Una figura que no me interesa. No es lo que quiero. Y otra cosa. Pobrecito. Aquí los han destrozado. El qué. Ni idea. Pero bueno. Te está dando pistas de... 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 Y vamos a guardar porque hemos hecho bastante, que no, hemos hecho las actualizaciones de Freddy, vamos a entrar en Freddy para literalmente recargar la batería. Vamos a ir por aquí. Aquí estaba Chica en su momento. Pero claro, ya Chica no está ubicada aquí. Está precisamente en la zona donde tenemos que ir nosotros para desactivarla o para inhabilitarla. Literalmente estamos volviendo sobre nuestros pasos, no estamos haciendo otra cosa. Aquí aparecía Monty que nos atacaba y teníamos que ir por allí. Pero claro, ahora Monty no está, entonces tenemos sus garras. Por lo cual literalmente ya podemos ir por aquí y vemos que hay cosas ocultas. Vale, para continuar tendríamos que ir a lo de Chica. Pero ya esto de aquí te está dando cosas interesantes. Mira a los pobres bots de su vida. Esto parece más una tortuda. Joder, joder, joder. ¿Por qué hay alguien que tanto los odia? Vale que son unos cabrones. Para seguir más adelante tenemos que tenerlo de Chica. Y no lo tenemos. Pues mira, este paso lo que voy a hacer es ir directamente a por Chica. Porque tiene algo que me permite entrar en más zonas. Freddy, acércate un momento aquí, por favor. Gracias. Puede ser vicio. No puedo entrar, no puedo pasar. Peluche, que no me interesa, la verdad. Esto también es de él. Nosotros estamos pasando aquí como sin nada. Por cierto, se les ha derramado esto en la subida y no. No deberían haber puesto esa taza de café ahí. Yo creo que es café. Recuerda que aquí es del principio del juego y huíamos de la persecución que nos hacían los tres animatrónicos, básicamente. Pero sí está por aquí ya. Esta puerta no se puede abrir porque esta valla no se puede destruir. Vamos a cargar. Yo recuerdo que tú por fuerza bruta ibas por allí. Pero claro, los animatrónicos venían por aquí. Estas cajas... No sé si... No, creo que no. Creo que esto ya es natural de que ahí no hay zona hecha del fuego. Y vamos a seguir nuestro camino. Vamos a subir. Aunque Freddy ya está ahí arriba, misteriosamente. Llegábamos aquí y teníamos que correr, 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 correr de nuevo. Correr, correr, correr de nuevo. Veníamos aquí y encontrábamos esta zona de subida. Y no nos podemos... Hola. No puedo abrir la puerta. Dice que tengo que volver sobre mis pasos. Joder. Volver sobre mis pasos. Ya empezamos. Como... Pues nada. Voy a ser un pequeño corto porque tengo que volver sobre mis pasos y... Y no quiero que quede ahí pesos. Aunque puede que ocurra algo interesante. Yo que sé. Vamos a... Tampoco voy a tardar mucho. Ya he cogido todo lo que tenga que coger. Así que vamos a correr. Y volver sobre mis pasos... No. Simplemente es donde... Donde estaba lo de Freddy de reponerse. Ya. Perdona. Si... Es el juego. Esto es el juego. No puedo hacer yo otra cosa. Veis detrás mío siguiéndome. Y he venido aquí. Uff. Uff. A ver. He venido... No. Esto es de lo de chica. Si no. Esto es de lo de chica. No quiero recordar. La verdad es la carga de zona. Pero es que mi ordenador es así. Aunque el juego a veces os va a hacer lo mismo. Depende del ordenador que tengáis. Os lo hace más rápido o menos rápido. Que hasta que lo hace conmigo. A ver. He llegado hasta aquí. Estaba perdido. Estaba un poquito perdido. Y... Si. A la zona donde... Aquí. Subimos un momentito. Ya está. Bajamos. Mejor dicho. Vamos un momentito. Vamos. Corre. Corre Freddy. Corre. 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 Los dos siguen ahí a su rollo. Los vamos a dejar tranquilos. Que no nos molesten. Vamos. Vamos. Por fin. Al final de todo. Dando la vuelta. Tiene que haber cortado. Pero mira. Ya que estamos. Puedo que ocurra algo. Que nosotros no nos esperamos. Ninguno. Y vamos a venir por aquí. Por este camino. Por la parte de arriba. Mira. Precisamente. Mira que bien. Ja. Vamos a ver que encontramos aquí. Un sofá. Una pierna de los exoesqueletos. Porque los bots no tienen piernas. Ya ves que nos dice aquí. Estos son cosas importantes. De historia. Desaparecido. Informe de su vida. 2424. Bonnie sale de la habitación verde de Rockstar Row. En dirección este. Hacia el patio. Hacia el patio. 244. Bonnie entra en las recreativas de la zona este. 412. Bonnie entra en Monty Golf. Bonnie. Es verdad que dicen que existía un animatrónico conejo. No un conejo. Porque existe la de Bunny. Que es la que nos está atacando. Pero es cierto. Existía otro animatrónico. Y claro. Entra en Monty Golf. Donde está Monty. Donde era territorio de Monty. Que quiere decirnos con eso. Que quiere decirnos el juego con eso. Pues ya está. Vamos a subir sin perdonar todo esto. Pero es que es importante para entender historia. Y aquel que le interese hacer el 100% de juego. Pues ya sabe. Es volver sobre su paso. Sabemos que después de chica tenemos que volver otra vez a nuestros pasos. Freddy está hueado. Jamás. No podes. Está aquí abajo. Carga de zona. Tenemos que tener a Freddy aquí ahora. Porque si no, no podemos abrir esa puerta. Que está aquí. ¿Va a entrar? Sí. ¿Ves? Hay que ir a Freddy. Freddy por favor. Al menos ha abierto. Jajaja. Vale. Volviendo sobre nuestros pasos. Pfff. Freddy no puede pasar por aquí. Verdad. Tato interesante. Tenemos que volver a la estación. No, no, no. Esto está. Aquí no. Oh sí. Hay zona de aquí de Monty. Aunque esto le pertenezca a Rosa. No me acuerdo ahora mismo, pero quizás vamos a continuar. Voy a hacer esto de vez en cuando pero después vamos a continuar. La cuestión es por aquí. Es que ni me acuerdo de donde tenía que ir ahora. Puede si llegaba a la central. Vamos a poner esto aquí. Vamos a guardar porque no quiero repetir toda la zona de todo esto de nuevo. Por si la cago. Entramos aquí para que Freddy se despegue a esta zona en concreto. Con la bat, básicamente. Como podéis ver, el porte. Y no pasa nada. Se perdona. De la calidad se perdona. Con esto ya llegamos a la zona centro, ¿no? Que es lo que me interesaba llegar. Aquí esto ya es un cargado del juego. Esto ya es del juego, no es mío. No es del ordenador. Si sale ese osito blanco. Me puedo estar cargando la zona. Que va a ser mucha. Básicamente es toda la zona del principio. Bueno, del principio no. La zona principal. Vale. Dice que ya podemos ir a lo de Rossi. Y Rossi está aquí. Mírala ahí. Mírala ahí. En el medio. La cuestión de lo de Rossi. ¿Dónde? ¿Dónde carajos era? ¿Ready? Que ahora no me acuerdo. Era ahí. Era de aquí. Era de aquí. Vamos a subir. Si venimos por aquí había cosas. ¿Cómo harás esto? No hay пока. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Venga, no. Vale. Entonces esto, y esto ha sido de servicio. O sea que no... Tengo que contarles que no hay nada. Mira, 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 mira. Esto es historia. Ha vuelto a suceder. Queja de clientes. Porque habéis puesto a abrir. ¿Todo el mundo recuerda lo que les pasó a esos niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? Ah, eso... ¿Qué, qué, qué? ¿Quién abrió? No sé dónde está Freddy, pero está loco perdido. Vamos a entrar por aquí. El Fazer Flash, que es lo de chica. ¿Pero yo tengo que llegar aquí ahora? No lo sé. Freddy, ¿dónde carajo estás? Dice que estás cargando la zona inicial. Vamos contigo. ¡Eh! ¿A dónde vas? Quieto, quieto parado. Quieto parado. Vamos contigo, porque no quiero que me molesten los bots. Mientras estoy explotando. ¡Eh! Ahí está. El Roxy, lo pone ahí. Y como dice que ya tenemos los de Monty, creo que podemos entrar con... Lo de Roxy, que da poco de aquí. ¿Qué? 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 tienes lo de chica, veis que lo pone ahí, o tienes lo de chica y te permite entrar aquí, o tienes lo de Monty y también te permite entrar aquí. Ahora ya podemos entrar a la de las carreras de Roxanne. Pero la cuestión es que lo de Roxanne quiero tenerlo ya. La verdad es que no, quiero tener lo de chica, perdonad la carga. Quiero tener lo de chica, ¿sabéis por qué? Porque con chica ya literalmente puedo abrir todas las puertas, lo de Roxanne no me abre, tener los ojos que no me permiten abrir puertas, porque básicamente como hemos visto las únicas vallas que están cerradas son las de Monty y chica, nada más que esos dos. Así que en este momento, en este cortito lo que voy a hacer es... Esperadis, si en lo de Roxanne hay un pase para el flash. Es que me vendría lo de flash con lo de chica. No sé si debería ir ya, pero es que... Quiero tener... Como es algo que te hace abrir las puertas, o te abre puertas literalmente... No sé dónde estoy yendo, ahora mismo estoy un poquito perdido. ¿Esto también es parte de lo de Roxanne? ¿Sí? Sí, 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 esto es Roxanne Raceway. ¿Y esto está más lleno de bots, de seguridad? ¿Pero por qué? Si para lo de Roxanne teníamos que tener la carrera de Monty o al lado de chica, que básicamente... Que es este lugar. Aquí hay algo. Esa es la piñata. Eso sí es la estación de carrera, es que... Por lo que veo. No hay nada más aquí. Ahora supongo que los padres vienen con los niños y les dan las cosas. Cuidado porque aquí hay muchísimos bots de seguridad. Ahora mismo estoy rayado, ¿por qué? ¿Yo no puedo pasar por ahí, creo? ¿No puedo saltar? No. Lo... Que hay bastantes bots de seguridad. Me gustaría tener Freddy aquí al lado, pero ya no. Ya viene, ya viene, ya viene. Y los cristales, ¿eh? ¿Y el de mantenimiento? ¿Los y las de mantenimiento? ¿Qué pasa? Y no hay nada, ¿no? Por si acaso. Dentro seguro que sí hay. La zona de mini carrera para niños o cosas así. Y hay un regalo justo en medio de todo esto. ¿Qué es? Hay el imán de Roxanne. Eso está fuera de servicio. No veo nada más que coger. ¿O sí? No lo sé. ¿Esa puerta? Ah, 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 ah. Uy, maquillaje. Maquillaje. Ah, vale. ¿Veis estas cajas recreativas que pone Prince's Quest? Es importante para uno de los finales. Con razón está esto aquí. Vale, vale. Si tú quieres hacer ese final, pues tienes que pasarte esas máquinas. Señal de alarma. Historia del mantenimiento. Lo conseguí. Hice lo que quería. Me he pasado la primera y la segunda parte. ¿Por qué no te enciendes? ¿Qué te falta? ¡Dímelo! Se refería a eso. Se refería a eso, pero ese no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque es un coñazo. Perdona, pero es un coñazo. Y ni me acuerdo qué hay que hacer realmente. ¿Y esto? ¿Este regalo? Se está escuchando distinto. Ah, calzado mejor. No se ve, básicamente, por desgracia. Pero creo que con esto ya sí puedo correr más, amigo. ¿Veis? Es importante explotar cosas. Es importante explotar, básicamente. La explotación tiene su recompensa aquí, por lo menos. No sé si hay algo allí. Freddy, por favor, ven aquí. Voy a ir contigo. Eh... ¿Puedo pasar por aquí? Vale, hay cosas. Esto está roto. ¿Por qué? Bueno, a lo que vamos. Freddy, adentro, por favor. Vamos a ver si hay cosas para coger. No. 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 Ay, no. Y aquí tampoco, ¿verdad? No. Joder, las piedras de mierda. ¿Esto es un recinto? Ay, aquí no hay nada. No, no hay nada que coger. Pues nos largamos de aquí y vamos a hacer lo que he dicho que vamos a hacer, que es ir a lo de chica. ¿Y ahí? ¿Aquí hay algo? Esto es lo de maquillaje, esto es lo de maquillaje y tal, vale, pues vamos a lo que querías. ¿Querías ir a...? Vamos a salir por... ojalá tuviese una mejora de nuevo de batería de Freddy, que si no... Vamos a lo de chica, y lo de chica donde es... en uno de los videos yo lo mostré básicamente que es... la zona de montacargas, es mía aquí, Freddy, ven aquí un momento por favor. ¿Dónde está? Ah mía, lo vi. No, si me enfadí mejor, porque vas a romper esto... gracias... Y esto es el flash... Pero por desgracia, como ya que hemos gastado uno de estos, necesito un pase de fiesta, pero ya gastamos uno para entrar al Monty Golf, y si me cuelo por aquí... puede que haya algo que valga la pena, supongo... si no, joder, ¿para qué lo ponen? Ahí hay un regalo seguro... ¿Ves? Una piñata... bueno... Tampoco valió la pena estar por aquí, la verdad... Bien, lo de... chica 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 chica, chica 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 tóooona... ¿Habí algo pos' aquí arriba? Que me est'all gambando la atención. Sí, Алексền de Evening... un regalo... otro regalo estoy subiendo últimamente. ¡Es navidad... más regalitos. Llaveo de Freddy espacial. Tenemos que venir aquí para coger el siguiente objeto, como la cámara, básicamente, que nos va a ayudar a controlar los animatrónicos. Lo de chica está allí. ¿Recordáis cuando yo vine por aquí en un episodio? Cogí esto y me vine por allí. Es ahí por tal... Bueno, 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 no sé si irá ahí ahora. Aquí. Ni sé por dónde iba, así que... No, no. Vamos a centrarnos. Es ir aquí. Y una vez aquí, lo que tenemos que hacer, está la zona de... Sí, que cogí esto también. Está la zona... De todos los centros comerciales. Aquí es donde servían la comida. Pues aquí es donde se deshace. Y es donde se recogen los pedidos. Tenemos que ir a la zona de carga. Al... Al... Al almacén. Y como es una zona nueva, completa... Pues... Que tal... Es que todo está lleno. De verdad, está lleno de mierda. Hay una o dos formas de conseguir dos finales, básicamente. Pero el que me interesa... no. El que me interesa hay que hacer muchas cosas. Por eso quiero hacerlo. Además que dicen que es supuestamente el verdadero. Para lo de Hell Wanted 2, que es una semi continuación de la historia de Security Reads. Igual que en su momento el Hell Wanted 1 fue un proceso intermedio para entender lo de Security Breads y la saga de Final Fantasy al completo. Vamos a entrar aquí, para que Freddy se tepee aquí con la batería al máximo. Pero no vamos a gastar la hora. Aquí no hay nada. Ya sabéis que estas son las zonas de los empleados, 100% de accidentes. Cuidado, 100% de los empleados. Los casos son fatales. ¿Hay algo para coger? ¿Tengo mapa de esto? Si, yo estoy en el subsuelo 1 y hay un subsuelo más abajo. No hay cámara, pero sé que allí no hay nada más. Vamos a coger esto y a ver qué historia nos está encontrando aquí. Reunión del personal. Vamos a ver qué dice aquí. Recordatorio de todos los empleados. La reunión del personal de este juego es a las 23.30. La asistencia de todo el personal de servicio es obligatoria. ¡Habrá tarta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bueno! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay tarta? ¿Qué pasó? ¿Qué hay tarta? Vamos a ver qué pasó aquí. ¡Uff! Quita, quita, quita. Quita el bot. Claro, esto es otra extensión del FASF... del Centro Comercial. Mira que esto es más antiguo, así que... se nota, se nota que es más antiguo. Espero que aquí los bots no me molesten. Aviso de despido. Atención empleados. Buenas noticias. Debido al éxito del proyecto Stagford, ya no vamos a asistir por virtud de la nocturna para nuestros empleados. Recidemos las horas nocturnas con efecto inmediato. Disfrutad de tiempo extra para estar con vuestra familia. Bueno. Bueno. ¿Está bien? Bueno, depende de qué lo quieras. Yo ya he hecho trabajo nocturno y ya sé de qué va. Y... sinceramente, el trabajo nocturno... Si bien te rompe, te rompe, hay que decirlo todo, hay que decirlo claramente. Te rompe un poquito la mecánica que tenías tú habitual de dormir de día y hacer tus cosas... No, de dormir de noche y hacer tus cosas de día. Pues... no es una mala experiencia. Por la noche todo es más tranquilo, entre comillas, porque no hay esa amalgama de actividades... de que hay muchas personas y muchas cosas y tal. Por lo menos el tráfico lo notas, que... La carentería es casi tuya, literalmente. Porque casi nadie... trabaja de día, de noche, básicamente. Casi nadie. Lo que lo hacemos es porque... O podemos o no tenemos otra cosa mejor que hacer. Hay que reconocerlo. Pero así es la vida. Existe el trabajo nocturno. Hay trabajos que hay que hacer. Hay tareas o cosas que hay que hacer de noche. Y que se necesita personal para ello. Así que sin más... Perdonad que os diga todo esto, pero es que... Para que entendáis, puede ser positivo. Sí, porque los empleados actuales no tendrían que hacer... Si es que han hecho otra... Si es que estaban haciendo la jornada extra de trabajar de noche... Para conseguir unas extra, básicamente. Y así se ahorra en un empleado. Pero también está algo aparte de que ya no habrá otro que le sustituya y que se encargue de esa parte del trabajo. Y ya me he chafado todo esto, pero disculpas por todo esto. No tiene nada que ver con fainas a Freddy. Pero es que... Esta zona yo ahora mismo me siento identificado. Es que recuerdos. ¿Veis? ¿Habéis oído? La chica está aquí. Básicamente todo esto es la zona de chica y... Y todo eso está lleno de bots y ni estoy ahí. No la veo. Está aquí, pero no la veo. Por cierto, como tengo un buen nivel ahora con lo de seguridad, pues básicamente... Ya casi puedo entrar a todos lados. Zona de Montgomery, pero vamos a esperar un momentillo que no vaya a ser que... Esto es de salida, pero de salida de que? Si. Estaba buscándote, si, si, si. Vale, esto de la pizza... No, esto de la pizza, no, esto de la zona. De creación de comida. Aquí está lo de las luces y hay una entrada... Y hay unas escaleras... Arriba, pero creo que conduce a la misma zona que yo quiero llegar, que es aquí. Ah no, es otra. Aquí es para esconderte, pero ¿por qué me quiero esconder aquí? Es un puesto de guardia. Eso significa que tenemos la insignia. Que podemos conseguir otra mejora, otro nivel extra de la insignia. Y Freddy va a entrar por si necesito que esté... Freddy dentro, por favor. Vamos a recargar. Ella está aquí. No puedes entrar. Ah no, me he encerrado. Me he encerrado. Mierda. Vamos a guardar por si que sea o ocurre algo. Esta puerta no se puede abrir. Yo tampoco. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Chica me ha encontrado y solo hay una puerta de seguridad. ¡Mmm! ¡Qué desafortunado! Pero tengo buenas noticias. Parece que puedes acceder al sistema de entrega de pizza online online a través de esa consola. ¿Qué? ¿Cómo debería ayudar? Chica ama pizza. No sé si se ve. Pero ahí está chica, se supone. Así que para sacarnos de esto... Tenemos que hacer esta parte. ¡Gracias! Te has cualificado para un upgrade gratis supremo. También pueden aplicar. ¡Vamos a empezar! Ahora estás en control de uno de nuestros staff de pizza muy cualificados. ¡Gracias! Me gusta hacer un nuevo equipo de pizza. Añade salsa. ¿Los carne? ¡Muy bien! Me hace que te voy a llevar a los padres. ¡Los tomates! Pero... La salsa es de tomates. Te da un tiempo. Queso. Quita. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. ¿Te gustaría tomar un corto survey sobre tu experiencia? Vamos a comprar algo deliciosa carne. Carne sabrosa, carne sabrosa. Está quieta, está quieta la carne. Lo he visto. Vamos, más rápido. Está quedando sin tiempo. Ahora es hora de comer la carne. Lo que no es carne. Lo que no es carne, lo que no es carne, lo que no es carne, lo que no es carne. Esto. Esto, esto. Lo que no es carne. Pues parece carne, la verdad he dicho. No sé qué decir. Creo que es carne... Saturada, o mejor dicho. Quita, 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 quita. ¡Cadajo! 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 Aquí, 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 aquí. Ahí. Ya, vamos, vamos. ¡Hola! ¡Pizza! No está en camino. Pobrecito el bot de servicio. Solo cumplía el bot ese de servicio. Solo hacía su trabajo. Y chica lo vio y dijo, mmmm, pizza, pan, y se lo cargó. De hecho, creo que podemos verlo desde aquí, porque esto es a la parte de arriba. Y ella está... Ella está allí. Ella está allí, donde estoy apuntando yo, aquí. Aquí debe estar ella, después de haber atacado al bot de seguridad. Desde aquí no lo veo bien, pero... ¿y desde aquí? Sí, míralo ahí, míralo ahí. Está... está demodando la pizza. Y el pobre Mosta, no se ve, pero seguramente está ahí hecho mierda el pobre. Pobrecito. Y nada, estamos aquí ya, en esta zona. Tenemos... Bueno, la misión se ha actualizado, nada. Si preguntes cómo desactivarla. Esto es la oficina de la cocina, pero ya lo hemos hecho todo. Tenemos ahí el nivel 6 de seguridad de la zona, leyenda de espacio. Y básicamente... Hemos hecho... La parte de aquí, pero tenemos... Pero hay muchas más cosas que hacer por aquí. Por eso ya vamos a tener que hacerlo del siguiente episodio, porque se me está alargando el vídeo. Sin más, espero que os haya encantado esta parte del episodio. Si es así, dadle un me gusta, comentad que os ha padecido. Y si queréis suscribiros para más episodios de Final Fantasy Security Breach. O de cualquier otro juego que me apetezca. Ojo, uu, os apetezca. Sin más, muchas gracias a todos. Que tengáis unas felices fiestas. Y hasta la próxima, que sí Freddy. Hasta la próxima.